En este episodio te voy a mostrar tres geniales bootlegs mexicanos de villanos de Spider-Man. Por supuesto Pancho me estará acompañando, así que, ¿cómo se dice Pancho? ¡Comenzamos! ¡Eso! Vamos a empezar con esta figura del Dr. Otto Octavius. Es quizá la más sencilla de las tres que vamos a ver hoy, pero en cuanto a calidad, no se queda atrás. Como se pueden dar cuenta, el abrigo es algo flexible y se puede separar de la figura. Me gustó esta versión de Octopus porque creo que mezcla muy bien el aspecto de los cómics con el de las películas. Aquí Pancho tiene los tentáculos que vienen por separado y que solo necesitan ensamblarse en la espalda. Todos encajaron perfecto y sin problema. Como se dan cuenta, tienen un buen nivel de movimiento y flexibilidad. Veamos más de cerca la cabeza. Me gusta el nivel de detalle y es bueno que pueda girarla. Esos puntos rojos en los lentes le dan un aire muy siniestro, ¿no creen? Yo quiero abrir este. Muy bien, echemos un vistazo a esta versión bootleg de Electro de Amazing Spider-Man. Como se dan cuenta, la figura es semi-transparente. Es algo común en algunos bootlegs, pero creo que le queda especialmente perfecto a este villano. Tiene buen detalle y el trabajo de pintura es sencillo, pero el punto fuerte de esta versión son los accesorios. Incluye un par de rayos, el abrigo de tela que Pancho trae puesto y el clásico juego de luces. Soy el emperador. Vamos a ponerle su abrigo a Electro. Le quedó muy fácilmente y de verdad le da un toque misterioso. En cuanto a los rayos, estos se ensablan en las manos, obviamente. Pueden brillar en la oscuridad, pero la cámara no captó completamente el efecto. Ya con las dos piezas puestas, este Electro se ve aún más poderoso y peligroso. Cuidado, Pancho. Con el juego de luces, la figura se ve aún mejor. Tiene tres modalidades, como era de esperarse. La original también tiene este efecto, pero creo que no se ve tan bien como el bootleg. Ya no sé, chavo ruto. Este es verde como yo. Es una versión del duende verde de la primera trilogía de Spider-Man. Al igual que la figura de Electro, me llamó mucho la atención que fuera transparente. Como se pueden dar cuenta, el verde domina toda la figura a excepción de los ojos. Y aún así se notan bastante los detalles del traje o armadura. En cuanto a accesorios, la figura viene con dos de sus clásicas bombas. Y, adivinaron, un juego de luces. Hubiera estado perfecto que también trajera el glider, pero hay otros bootlegs que sí lo incluyen. Como pueden notar, las luces se ven geniales. Las bombas se ensamblan en la mano al estilo de los rayos de Electro. Me gusta aunque sea pirata. Otra vez, paño. Nos vemos el próximo episodio. Hasta pronto.